Su belleza, sensualidad, facilidad de palabra y carisma hacen de Elsa Oseguera una persona popular. Y aunque según ella, atrás viene acompañada la envidia, ya que la polémica la sigue a donde quiera que vaya. Pero eso no la detiene para hacer de su vida un sueño lleno de retos, más que todo profesionales. Elsa comenzó a la edad de 18 años en medios de comunicación en la ciudad de San Pedro Sula, para posteriormente formar parte como reportera y conductora del canal televisivo HCH del licenciado Eduardo Maldonado. A continuación le brindamos un pequeño conversatorio con la guapísima periodista Elsa Oseguera en su gustada sección Cara a Cara. Mi pasatiempos favoritos es leer, me gusta leer mucho las novelas románticas, también me gusta salir a caminar. Mi comida favorita son las paleadas y la carne asada. La carne asada Puedo lavar, puedo planchar, puedo cocinar y puedo comer también, porque más que cocinar me gusta comer. Y también puedo hacerte todo, el hecho de que sea una persona estudiada no quiere decir que no voy a poder hacer los oficios de cualquier, que cualquier persona podría hacer, no solo la mujer. ¿Cómo así? No lo entendí. Actualmente, actualmente, actualmente sí, sí tengo. En cualquier lugar, veo algo que me gusta y lo compro independientemente de donde esté. Como siempre fue en el trabajo, sigue siendo. Yo hago mi trabajo, ellas hacen su trabajo y yo me meto en lo que a mí me interesa, no en la vida de los demás. Claro que me he sometido a intervenciones quirúrgicas. Claro que me he sometido a intervenciones quirúrgicas. En mi gusto. Pues no sé. Depende. 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 Pero no sé. No sé si hacemos. No sé si ha tomadol. No sé. No. Sí. Yo no soy el favorito.